Hola, buenos días. Hoy vamos a abordar un problema frecuente, una situación que en ocasiones preocupa a pacientes, a familiares, y vamos a tratar un poco de enfocar el tema de esos bultos que nos aparecen, los sarcomas de partes blandas, es algo sobre lo que insistiremos finalmente, pero lo que queremos dejar claro es que debemos hacer ante la aparición de un bulto en cualquier parte de nuestro organismo. Es frecuente que cualquiera de ustedes pueda tener o se vea en la situación de que venga algún familiar, algún conocido diciendo me ha salido un bulto, eso genera inquietud, intranquilidad, puede provocar más o menos dolor, pero sobre todo el problema se planteará porque el sujeto al que le ha aparecido el bulto, lo primero que relacionará esa tumoración es con la aparición de un proceso canceroso. No olvidemos que las células cuando se proliferan y las células sanas cambian su situación, tienden a formar masas, tienden a formar bultos y estos bultos pueden ser tumores de comportamiento benigno o maligno, lo que llamamos el cáncer cuando las células proliferan tanto localmente como a distancia y tumores absolutamente benignos como algunos de los que ven en la imagen, la imagen típica del bulto que aparece en la muñeca sobre la zona radial o una masa que se coge sobre la zona del muslo. Bien, posibles bultos tienen que pensar en muchas posibles causas, evidentemente las adenopatías, los gangliones en las zonas retrocervical, en las zonas preauricular, en la zona axilar, ganglionar, la aparición de imágenes como lipomas o la lipomatosis, la aparición de otras lesiones como una hernia inguinal como ven en la imagen o incluso hematomas secundarios a traumatismos. No obstante, también nos podemos encontrar con lesiones de más enjundia como la de la izquierda que corresponde a la tumoración por engrosamiento del nervio, una neurofibromatosis. ¿Y qué información debemos obtener ante estas masas? Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es recabar información sobre los antecedentes, por así decirlo, oncológicos que puedan haber en el paciente o en la familia, sobre todo en pacientes jóvenes. De acuerdo, en los pacientes jóvenes generalmente prácticamente el 70% de las lesiones que encontremos serán lesiones benignas, no así ocurre con los pacientes que tienen ya más de 50 años. Hemos de descartar asimismo procesos infecciosos, procesos relacionados con heridas, golpes que pueden dar lugar a la aparición de adenopatías. Por supuesto, datos importantes a analizar, ahí tenemos algunas imágenes espeluznantes, pero tenemos que averiguar cuándo ha aparecido la masa, cuál ha sido la causa que la ha provocado, qué ritmo de crecimiento tiene, si la masa se está adherida o no adherida a planos profundas, dónde se localiza y sobre todo lo que es muy importante, a qué ritmo ha crecido, desde cuándo tenía un tamaño que era palpable pero insignificante hasta el momento actual en que la masa se ha duplicado o se ha triplicado. ¿Qué pruebas complementarias haremos? Bueno, pues como pruebas complementarias tenemos la ecografía, todos sabemos cómo funciona, el uso de ondas sonoras para crear una imagen como la que vemos a la derecha y sencillamente nos permitirá determinar si esa masa tiene características líquidas o sólidas. No olvidemos que es una exploración explorador dependiente y depende un poco de la habilidad del sujeto que lleva a cabo la ecografía para una mayor o menor información. ¿La radiología tendrá utilidad en estos masas o en estos tumores de partes blandas? Bueno, la radiología no será de gran utilidad salvo que la lesión se encuentre en la vecindad del tejido óseo donde puede provocar reacción perióstica o destrucción de la cortical. La resonancia quizás sea la prueba por excelencia que eran unos campos magnéticos que nos van a dar lugar a una formación de imagen como las que vemos en la imagen de la derecha. Nos van a permitir determinar la extensión, el tamaño, la localización y si invaden un compartimento o más de un compartimento. Debemos siempre analizar cuidadosamente la imagen, si la imagen es homogénea o heterogénea y fundamentalmente también nos va a ayudar en un principio a si existe una respuesta a terapias adyuvantes. El PET en la actualidad, el PET que generalmente se combina con la TAC y es lo que se denomina un PET-TAC, permite la captación de una sustancia radiactiva, la fluorodexoxiglucosa, el F18 y por lo menos nos va a determinar un poco la estructura del tumor y la cantidad de energía que puede absorber. Pero la prueba estándar, la prueba ideal, el golden standard de este procedimiento de diagnóstico de masas es la biopsia, biopsia que por lo general debe realizarse en el centro donde se va a llevar a cabo el tratamiento y la cirugía de ese paciente así como los tratamientos complementarios. Puede hacerse con una punción fina, con aguja, siempre problemática ya que toma insuficiente muestra en ocasiones para el patólogo que él pueda, para que él pueda determinar el diagnóstico necesario y la otra opción es hacer una biopsia incisional o excisional. Y abordando ya el problema de los sarcomas, lo ideal es que estas masas que nos consultarán en alguna ocasión no lleguen a tamaños como el que vemos en la imagen. Pensemos que los sarcomas pueden aparecer en cualquier localización, aunque son muy frecuentes en brazos y en piernas, prácticamente el 60% de los casos. En los niños llegan a representar hasta el 15% de la patología oncológica y en los adultos afortunadamente solo el 1%. Pueden derivarse de cualquiera de los tejidos que forman las partes blandas que rodean el esqueleto, vasos, recubrimiento articular, vasos sanguíneos y linfáticos, músculos, nervios o incluso tendones. Y existen prácticamente lo que llamamos una familia de sarcomas con más de 50 variedades que generalmente toman el nombre de la célula de la que se originan. A partir de ahí se diagnostican hoy en día 13.500 sarcomas anuales en Estados Unidos, siendo unos 7.500 en el sexo masculino y 5.500 en mujeres, llegando a una mortandad anual de 5.350 personas al año. Con respecto a los sarcomas podemos diferenciar las formas localizadas, las que únicamente asientan donde está la lesión, las formas localmente avanzadas, aquellas que provocan una invasión de las estructuras vecinas al margen o en la vecindad, por así decirlo, de la lesión y finalmente las formas metastáticas, cuyo pronóstico es mucho peor y que se han diseminado a distancia. Por así decirlo, el sarcoma local prácticamente tiene una supervivencia a 5 años de un 80%, cuando el sarcoma ya está localmente avanzado, la supervivencia no supera el 50% y en las formas metastáticas prácticamente es de un 16%. Por lo tanto, pensemos que hemos de ser precisos, hemos de ser raudos en el momento del diagnóstico, ya que si llegamos a hacer un diagnóstico precoz de esta lesión, la cirugía en ocasiones, en fases iniciales, podría ser curativa, cosa que no ocurriría cuando tenemos las formas metastáticas en las cuales ya únicamente será una lesión tratable para aliviar síntomas del paciente. Como factores de riesgo, no se olviden de la radioterapia aplicada localmente en algunas ocasiones, distintas situaciones o distintos factores genéticos, desde el lifroment hasta el retinoblastoma, la esclerosis tuberosa, etcétera, anomalías del sistema inmunitario como el HIV, el linfedema, la posibilidad de aparición de sarcomas en miembro linfedematoso, incluso en fístulas previas de una insuficiencia renal y, cómo no, sustancias químicas como el vinilo o la dioxina. En las tablas de la derecha pueden ver exactamente que durante los primeros 20 o 30 años la variante más frecuente de sarcoma será el rhabdomiosarcoma combinado con el sarcoma sinovial y a partir de los 30 años la patología más frecuente será el fibroesticitoma maligno, el leiomiosarcoma, el fibrosarcoma o el esticitoma maligno. Por lo que respecta a la tabla inferior pueden diferenciar entre las características de benignidad y malignidad. Las lesiones generalmente benignas son inferiores a 5 centímetros de tamaño, son lesiones habitualmente desplazables no adheridas a planos profundos. Cuando la lesión es superior a 5 centímetros de tamaño y además está adherida a planos profundos nos hace sospechar o nos hace indicar criterios de malignidad. No se olviden, los sarcomas son enfermedades de personas sanas, personas que están haciendo una vida activa, incluso una vida deportiva y ante toda lesión de más de 5 centímetros que crece o que molesta hemos de estar alerta. Desde el punto de vista de cómo estadiarlos siempre se utilizan las iniciales TNM, T de tamaño, estableciendo un límite en los 5 centímetros para considerar una lesión más o menos agresiva, N0 o N1 por la presencia de ganglios en la vecindad y M por la presencia de metástasis. Añadimos en los sarcomas la posibilidad de diferenciar si la lesión es intra-extracompartimental e incluso si esa lesión tiene un G, un estudio histológico más o menos agresivo diferenciándola en estadio G1 o G2. Para acabar el tratamiento no nos olvidemos, el tratamiento de la lesión sarcomatosa es multidisciplinar, requiere realmente una toma de decisiones compartida y por lo general la cirugía tiene como finalidad conseguir la resección de la lesión con márgenes limpios, con márgenes no afectos, lo que llamamos un R0. Cuando la cirugía tenga márgenes afectos requerirá por lo general combinarlo con algún tipo de tratamiento complementario como puede ser la radioterapia. Por lo tanto, desde el punto de vista quirúrgico existen cuatro tipos de márgenes o tipos de cirugía, la cirugía intralesional, la que se hace a través de la lesión, la cirugía marginal, que se realiza alrededor de la lesión, siempre estos dos tipos de tratamiento únicamente indicado en tumores o en sarcomas benignos o en tumoraciones benignas, por el contrario, cuando hablamos de sarcomas hemos de hacer cirugías ampliadas o cirugías radicales. Como tratamientos complementarios no totalmente evidenciados o demostrados en el tratamiento de estas lesiones, encontramos la radioterapia, radioterapia con acesterno, la braquiterapia que se utiliza en algunos centros, la radioterapia por haz de protones para tratamientos en la vecindad de la médula de la base de cráneo y la radioterapia intraoperatoria que tampoco es de uso habitual. Con respecto a la terapéutica con medicamentos, tenemos tres opciones, la quimioterapia que se utiliza en ciclos y fundamentalmente para interactuar o detener las fases de división de la célula, puede ser una quimioterapia previa a la cirugía, una adyuvante y post a la cirugía o post quirúrgica. Podemos utilizar también la terapia dirigida, terapia dirigida que está generalmente enfocada a determinadas proteínas, ahí tenemos alguna de las muestras como el hematinib y finalmente la terapia inmunoterapia o terapia inmunitaria que lo que trata es de vencer esos sarcomas, esos tumores de partes blandas potenciando el sistema inmunitario del paciente, aunque son terapias totalmente hoy en día todavía en fase experimental y no totalmente evaluadas. Por lo tanto, acabamos con esto, podemos diferenciar cuatro tipos o cuatro estadios dentro de las lesiones agresivas de partes blandas. Los tres primeros estadios, el 1, 2 y 3, consideraremos que la enfermedad es curable. Finalmente, en el estadio 4 la la enfermedad es únicamente tratable. En el estadio 1 abogamos por la cirugía con o sin radioterapia en función del margen conseguido. En el estadio 2, como siempre, no solemos conseguir un margen libre, combinamos la cirugía con la radio y quimioterapia, al igual que hacemos en el estadio 3, combinar la cirugía con la radio y quimioterapia, sobre todo por el hecho de que es muy difícil en estos estadios ya conseguir márgenes libres. Finalmente, en el último estadio, estadio 4, combinamos la cirugía con la quimio y con la radioterapia, cirugía únicamente desde el punto de vista de mejorar la situación funcional del paciente, ya que en estos casos, como hemos dicho, nunca es curativa. Asimismo, en los casos en que sea necesario, abordamos la cirugía de las metástasis provocadas en este estadio 4. Nada más, muchas gracias. 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 Gracias.